Un comunicado del Ministerio del Interior que dice lo siguiente, a ver si lo puedo leer desde aquí, no lo tengo en pantalla, bueno, dice En relación a las posibles fiestas o eventos sociales a realizarse el próximo 31 de octubre se informa lo siguiente Recordemos que hay un decreto supremo, publicó el 10 de julio, que todavía está vigente Que dice que no están permitidas las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares Debido a las razones sanitarias y con el fin de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID-19 En cumplimiento de esta norma y ante el anuncio sobre la realización de fiestas, atención de celebración del Día de la Canción Criolla y de Halloween La Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías de la Dirección General de Gobierno Interior informa que no ha emitido ninguna resolución Otorgando permisos para esas actividades ni para ninguna otra concentración social que conlleve a aglomeración de personas Vamos con una mujer